Isaías capítulo 34 Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en Elia, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de Elias. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de Elias serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de Helios. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura. De sangre de corderos y de machos cabríos. De grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelicano y el erizo. La lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino. Y todos sus grandes serán nada. En sus alcazares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas. Y serán moradas de chacales, y patio para los pollios de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí a reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacará sus polios, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Isaías capítulo treinta y cinco Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él. Ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías capítulo treinta y seis Aconteció en el año catorce del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rab-Sazés, con un gran ejército, desde Lakis a Jerusalén, contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Ezequías, mayordomo, y Zebna, escriba, y Joa, hijo de Asab, canciller. A los cuales les dijo el Rab-Sazés. Decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron Eliakim, Zebna y Joa al Rabsazés, Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsazés, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsazés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, No os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, Ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron, y no le respondieron palabra. Porque el rey así lo había mandado, diciendo, No le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Ilsías, mayordomo, y Zebna Escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsazés. Isaías, capítulo 37. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Zebna Escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amos. Los cuales le dijeron, Así ha dicho Ezequías, Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsazés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron, pues, los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, Diréis así a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto, pues, el Rabsazés alió al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Lakis. Mas, oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que has salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo, Así diréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Rezeb, y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Zepharbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de Helios al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cabé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder. Fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y cegaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Y lo que hubiese quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojarás a esta en Elia. No vendrá delante de Elia con escudo, ni levantará contra Elia baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Enakerib rey de Asiria se fue, e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisrog, su dios, sus hijos Adramelec y Zárecer le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Hazar Adón, su hijo. Isaías capítulo treinta y ocho. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Ve y di a Ezequías. Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiría, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, No veré ajá, ajá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulia y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh, Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues Tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande, me sobrevino en la paz. Mas a Ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras Tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán Tu verdad. Él que vive, Él que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria Tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos, y pónganla en la liaga, y sanará. Había así mismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Isaías capítulo 39. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Salmo número 76 Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion. Allí quebró las aetas del arco, el escudo, la espada, y las armas de guerra. Sela. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob. El carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Sela. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Salmo número 77 Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Sela. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre Su misericordia. Se ha acabado perpetuamente Su promesa. Ha olvidado Dios que al tener misericordia, ha encerrado con ira Sus piedades. Sela. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Sela. ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Libro de Salmos Salmo número 78 Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en Proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto, y les dio a ver como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el atletísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soban, y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas, que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de Helios de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de Helios. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero Helios tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de Italia. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto al tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme. Como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las páridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmo número 79. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia. Con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo número 80. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de Elia, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus armientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportiliaste sus baleados, y la bendinan todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Proverbios 16 Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y alabanza justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudicción de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de Elia.